Anteriormente, los polos... Vete a la playa por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí, tío? Tú dale ahí, si te dejas accionar algo, necesitamos ir a la guardería por la llave. Ahí está la guardería. Bueno, pues nada, habrá que tirarse otra vez a la playa. ¡El teatro! ¡Llave de control! ¡Ay, la leche! Es que lo sabía, ¿eh? Me lo van a pillar, tío. ¡Corred! ¡Madre mía, chaval! Atención, amigos, porque estamos en... Five Nights at Freddy's Security Breaks. Últimamente, estás en los polos. ¿No te has suscrito? ¡Hazlo ya! ¿A qué esperas? Hoy, nos vamos al Messersize. Si habéis visto el resumen, pues ya sabes lo que ocurrió, ¿no? Tuvimos que... Íbamos a ir allí, pero nos pidieron una cosa, tuvimos que venir aquí a buscarlo, tal, en fin, una cosa. Pero bueno, ya lo tenemos, así que nos vamos al laberinto. ¡Vamos, Freddy! ¡Corre! Si no me equivoco, tenemos que pillar el ascensor, ¿sí? Sí. Pues allá, vamos. Yo me sé la dirección. Musiquita. Ah, yo digo, no ponen la música. Sí, sí, mira. Mira, mira, tenemos aquí, precisamente, el cartelito del Messersize. Sí, es donde hacen ejercicio, ¿no? Es que Messersize es una palabra combinada entre Maze y Exercise. Ah, es verdad. Eh, el laberinto con ejercicio. ¡Sí! Vamos, Freddy, ¡corre! ¿A quién no le gusta Freddy? Papá, te tienes que hacer pequeño. Eh... No me digas que aún no nos habíamos hecho pequeños, bueno. Es que yo no veía la batería. No nos hemos perdido gran cosa, no os preocupéis. Nos estamos acercando a el chips, pero aquí no es, es allí. Aquí está, enano. Vale, ya, ahora sí, llegamos, ¿eh? La batería de Freddy. No pasa nada, no pasa nada, ya estamos. Para el laberinto vamos a estar solos, sin Freddy. Hemos llegado. Tranquilidad, que no cunda el pánico. ¡Mazersize! ¡Ya! Allá vamos, chicos. Ha llegado el momento de manipular estas cosas, a ver qué tenemos que hacer. ¿Derrota a Monty y quítale las garras? ¿Qué significa eso? Vamos a... Vamos a ir probando, porque no, yo no sé nada. Ahora está abierto por aquí. Está abierto por aquí, vamos a ver. Pues, oye, a lo mejor... Está cambiado mucho, ¿eh? A lo mejor... Ese... Lo hemos hecho bien ya, ¿eh? ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! O... O... O no. No. No podemos seguir. Atención, amigos, después de estar media hora tocando los botoncitos, hemos tenido que mirar la solución porque era imposible. Sabemos que es aquí porque está... La tapa del conducto está en el suelo. Y ahí se ve... Y aquí se ve el agujero. Pero hemos ido tocando todos los botones y mirando la cámara y... Y nada. Entonces... Digo, podemos estar aquí hasta el infinito tocando botoncitos o miramos la solución. Y hemos mirado la solución, así que... ¿La tenemos? Sí. Vamos allá. A ver. Dos veces al número cuatro de abajo. Una... Dos. Ya. Ahora... Ahora la palanquita. Tres veces el uno de arriba. Claro, supuestamente, cada vez que hacemos estas cosas, los paneles están moviendo. ¡De hecho, ya está abierto! ¡Ya está abierto! ¡De hecho, ya está abierto! Ahora palanquita otra vez. Ahora el dos de abajo. Una vez. Sí, una vez. Palanquita y el cinco de arriba otra vez. Palanquita... Y el cinco de arriba otra vez. Por último, al fin. Y todo esto, lo teníamos que adivinar. Nos hemos ahorrado tres años de investigación, ¿eh? Viene aquí el robotete. Vámonos. Adiós. Adiós. Adiós, Monflorito. Vaya diez. Bien. A ver. Que te vaya bien. Que te vaya bien. Vale. A ver... A ver si ya está acabado. Error. Mira que si lo hemos hecho mal. Error. Error. Por aquí. Por aquí tal vez. No, no, no. Al revés. Por aquí. Por aquí. Ahí. Por aquí. Vale, vale, vale. Aquí está el conducto. Espera. A ver si aparece Mini Music. Seguro, porque aparecen todos los túneles. Aquí, así que... ¡Mini! Vamos allá. Preparados listos, ya. Cuando aparezca Mini... Papi, ahora te voy a correr, ¿eh? Sí. El correo nos lo guardamos para cuando aparezca aquí nuestro amigo. Igual que la linternita. Lo que se oye es del... Los cocodrilos de... No me lo puedo creer, ¿no? No ha aparecido aquí nuestro amigo. Mini Music. Qué guay. Eh... ¿Y esto? ¡Qué guay! ¡Oh! ¡Una pistola! Eh, ¿qué es esto? Eh... ¿Habrá que darles a las cabezas? Eh... Yo creo que sí. Uh... Te estás gastando las balas, ¿eh? Ya. Había que darle... ¡Anda! Hostia. No me digas que teníamos... Tenemos que saltar a eso. No. Llena el cubo de agua de esa edición. ¿Qué agua? Pero... Y entonces lo de llena el cubo... ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tengo que hacer? No he visto nunca lo gira así a monte y... Ostras, chaval. Es... Así se... Aquí se ve muy grande, ¿eh? ¿No? ¿Qué hace? Rock'n'Roll. Rock'n'Roll, dice. Rock'n'Roll. ¡Ah! Rock'n'Roll. ¡Corre, corre! ¡Alejate! ¡Alejate mucho! ¡Vámonos! ¿No sigue? ¿Dónde está? Tenemos que disparar... Hole in one. Hole in one. Splash. ¿Eso es lo del cubo de agua? Sí. Que ponía... Hay que ir disparando. ¿Dónde está? No lo sé. ¡Ah! ¿Dónde está? No sé, pero cada vez que hace el ruido se... Es que viene, es que viene. A ver... Venga una pistola y empieza a disparar a... A ver... A los objetivos. ¿Pero qué pasa? Aquí, 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 aquí. Eh... Ahí, es ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Dónde la flecha? Sí, la has dado, la has dado. Al siguiente. No, ya, ya la has dado. Ah, ¿ya está? Claro, tienes que ir a otro. Ah, vale. Esos son los minijuegos. Vale, vale. A ver... A ver... Cuidado con Monti, que tiene que estar por aquí, eh. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ha saltado! ¿Está ahí? Ha saltado, sí. Está por ahí, viene, por ahí viene. Lo que pasa es que va corriendo por ahí... ...como pollo sin cabeza, ¿no? Es que se va, ¿no? No sé qué hace. ¿Hacia dónde tenemos que ir ahora? ¿Qué? ¡Ah! ¡No tenemos enfrente! ¡Corre! ¿Y qué crees que estoy haciendo, Ariel? Corre a donde sea. Ostras, qué susto me ha dado, tío. No sé. Ahí había un botón, ¿lo has visto? Pero esto ya está. Ahí iba un botón. No, no está. No, no va, no va, no va. ¿Qué viene? Lo oigo. Ya, ¿pero qué hago? No sé. ¿A ese le has dado? No. Dale a ese, a ver. ¿A dónde? Ahí ahí con... Dale, dale. Está tapado. Ya, ya, ya. ¿Ya está? Sí. Oigo los pasos. Yo también. No sé dónde está, pero oigo los pasos. Aquí arriba hay otro. Se va, se va, se va rápido. Aquí hay otro. Creo que tienes que darle dos veces. No, con una basta. Pero, espérate, espérate. Pero, espérate, espérate. ¡Que nada! ¿Qué haces? Pero, pero, ¿qué haces? ¡Que nada! ¡Que nada! ¿A qué esperas? Bueno, creemos que sabemos lo que hay que hacer. ¿No? Que es darle a la diana esa con todos, con todos los, los cacharros estos que hay. Pero yo solo he visto tres. ¿No? ¿Vamos para allá? Sí. Salta, no ves. Esto da igual que no saltes. Yo creía que tenías que acertar, pero da igual, eh. Sus saltas y... ¿Vale? No. Vamos allá, chicos. No. Preparaos. Rock'n'Roll, nenes. Rock'n'Roll, nenes. No me gusta, lo rompo. Qué enfadado está, eh. Está como muy sucio, eh. ¿Verdad? Ya lo vi todo. Está bien. Vámonos. ¿Lo hemos perdido? Sí. Eh... ¿Desde aquí qué? Ya podemos disparar desde aquí, eh. ¡Viene! ¿Qué? Vale, ya está. Eh... ¡No! ¿Qué? Tienes que disparar todos los... ¡Ah! 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 ¿Ha sacado la cámara? ¿Para qué? ¡Yo qué sé! ¡Era sin querer! ¡Ah! ¡Ah! ¡No te pares! ¡No te pares! ¡Que no me paro! ¡Que me he cansado! ¡Que me he cansado! A ver, un momento. ¿La cámara? ¿Cómo se quitaba la cámara? No sé cómo se quita. ¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Evan, gritas mucho! ¿Qué pasa, tío? ¡Que no quiero que nos pille! Oye, ¿cómo se quitaba la cámara, tío? La tengo ahí, de adorno. ¡No está igual, déjala! ¡Vamos aquí, vamos aquí! ¡Vamos a este! Aquí parece que está tranquilo. ¡Ah! Vale. Ya está, ¿no? Sí. Vámonos. ¿Dónde hay más? Lo oigo detrás de nosotros, tío. Aquí hay otro. Pesado, tío. ¿No? ¡Pero que nos ha olvidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Le ha sido aquí a él! Venga, vamos allá otra vez. ¡Uh, uh! ¡Ah! Me lo salto ya, ¿no? Sí. Uno por el otro lado. ¡Corre! 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 ¡Vámonos! ¡Rápido! 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 Vale, aquí lo primero, venga. ¡Vale! ¡Vale! ¡Yo estoy! ¡He optado por dis... por... ¡Ah! ¡Mira! ¡Se ha roto! ¿Has visto? A lo mejor es que hay que dispararlos todos. ¿No? Está ahí. Pero viene, ¿eh? Sí, claro. No, no viene. Vale. Vamos. A por él. A ver. Ahí. Atención. Que diría que ya, ¿eh? Ya, ¿eh? Bien. Corre, corre. Bueno, no pasa nada. Vamos por otro lado. No pasa nada. Venga, vamos. ¿Cuántos quedan de... cañones de esos? Ah... Creo que tienes que... Ese de arriba está fundido. ¡Ah! ¿Y ahí? Ahí hay uno. Estoy cansado. No puedo correr. A ver, a ver, a ver. Rápido, rápido, rápido. Rápido. A ver. A venir. Creo. A ver. A ver. A ver. A ver. No va. Tenías que dormir más veces. Enano, dice. Enano. Enano, dice. Enano. Enano, dice. ¿Dónde hay más cañones? El de arriba ya está roto. Allí hay uno. Lo veo desde aquí, un cañón. Allí hay uno, ¿lo veis? Sí. Sí. Ya. Sí. A ver. Oh, estoy hecho polvo. Vale, a ver. Ostras. Tanto. A contar más arriba. Míralo, está ahí. ¡Va a venir! A ver. ¿Dónde va? ¿Dónde va ahí? A por ti. Vamos. ¿Aquí hay otro? No. Oye, ¿cuántas veces hay que darle al cacharro este? Yo diría que ya está. Hay que darle todas las veces. Pero... Pero, tío. ¡Eh, enano! ¡Callad! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí. Se va, se va por la escalera. Vale. Papi, hay que darle diez veces. Yo qué sé cuántas veces. Oye, esto no va. No va al botón, tío. No va al botón. Le tienes que dar diez veces a cada cañón. No puede ser. Sí. ¿Ese lo has gastado? ¿Ese no lo hemos hecho? ¡Ese no lo hemos usado! ¡Este no lo hemos usado! ¡Yo creo que ya está! ¡Ya está, ya está! ¡Ya está! ¡Vacía el cubo de agua! ¡No ha quedado el cubo de agua! ¡Shh! ¡Calla, calla! ¿Dónde ha ido? ¿Dónde ha ido? ¡Uy, la leche! ¿Dónde está? Está ahí. ¡Corre! 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 ¡Vamos! 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 ¡Dale! ¡Ya le he dado! ¡Calla! ¡No! ¡Ya le he dado! ¡Calla! ¡Calla! ¡Uhh! ¡Mira, mira, mira! ¡Uhh! ¡Encima! ¡Uhh! ¡Ostras! ¡Se ha roto! ¡Guau! ¡Hala! ¡Lo hemos destrozado, eh! ¡Me da un poquito de penilla también, eh! ¡Uhh! ¡Un poco de penada, sí! ¡Y aquí está! ¡Eh! ¡Eh! ¡Esos pies de quién eran? ¡Tuyos! ¡No! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Son mis pies! ¡Posigue las garras de Monty! ¡Las garras! ¡Y! ¡Agárralas! ¡A ver! ¡Guau! ¡Garras de Monty! ¡Las tenemos! ¡Lo hemos conseguido, Iván! ¡A ver! ¡Hemos pillado las garras y ha desaparecido, eh! Creo que nos tenemos que volver por ahí, eh! ¡Sí, sí! ¿No? Oye, estos son altavoces. ¡Qué pedazo de altavoces, no? Después, no al contrario. Bueno, lo siento por Monty, pero... ¡Ah! ¡Le hemos vencido! ¡Yes! Vamos a volver por aquí. Atención. Espero que no nos aparezca el Music Man este ahora, eh. Lo siento, Monty. Pero... Teníamos que hacerlo. Ahora... ¡Mini! ¡Shh! ¡Hola! ¡Callad! ¿Por dónde es? ¡Ay! Por aquí. Me voy a... No me voy a correr por si acaso. ¿No? ¡Eh! Aquí ya hemos estado. En la cocina. ¿No? Aquí. Ah, bueno, claro. Estamos... Estamos otra vez en el Monty Gator. Claro. Vale. Eh... Y aquí está lo de seguridad. Necesitamos, eh... Guardar la partida. Sí, sí. Está claro, está claro. Aquí. Mira, ahí podemos guardarla. Por fin hemos vencido a Monty. ¿Bien? ¿Los habéis sentido realizados? ¿Bien, no? Sí, sí. Y a pesar de ello, fíjate que estamos en las fauces de Monty, eh. Nos hemos venido al Monty's Gator Golf para despedirnos de nuestro amigo Monty que ha pringao como un cochinillo. Porque le hemos vencido. Porque le hemos vencido. Y ahora lo que tenemos que ir es a mantenimiento y piezas a reparar a Freddy. Bueno, a ponerle las garras a Freddy. Eh... Pero eso lo haremos en el próximo vídeo porque este es... Se acaba ya. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!